Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 126 del Comité de Seguridad Ciudadana. Son exactamente las 8 de la mañana, siempre priorizando el tema de la puntualidad, que para nosotros es muy importante, es un valor realmente de trascendencia. Y quiero, antes de pasar la lista, darle la bienvenida al alcalde de Huancabelica, el doctor Ramiro Guzmán Ibáñez, que nos acompaña esta mañana aquí, ha venido a conocer parte de las prácticas de Miraflores, de Angaraes, perdón, de la provincia de Angaraes. Está también aquí el alumno, Rodrigo Huaracayo Torres, que es ganador del programa Un Día con el alcalde. Me va a acompañar en las actividades del día, como ustedes bien conocen, tenemos esa buena costumbre. Y vamos a compartir varios de los temas que vamos a trabajar durante el día. Él va a ver cómo se trabaja desde adentro de la municipalidad. Esto siempre en el programa de formación de ciudadanía que nosotros tenemos aquí en el distrito de Miraflores. Dicho esto, le voy a pedir a la señorita secretaria general que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Gobernadora del distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Jesús Alanya Pizarro. En representación del Comisario Lima Sur de Turismo, el Capitán Erick Belón Montoya. Jefe del Departamento de Tránsito, zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Freddy Delgado de la Torre. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Alberto Rojas Méndez. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán PNP, Blanca Cardeña Mamani. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. En representación, el director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Luis Arevalo Hernández. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, muy agradecido. Con el cuero un reglamentario damos entonces por instalada formalmente la sesión. Vamos a aprovechar, está entrando el general Praelli para saludarlo también. Él se encuentra llegando en estos momentos aquí a la reunión del Comité de Seguridad Ciudadana. Vamos a hacer un alto breve para poderlo saludar. Bien, muchísimas gracias, general, por su presencia esta mañana. Usted ya ha estado por acá en alguna otra oportunidad. Sabemos de sus recargadas actividades y para nosotros es un honor que usted pueda estar de nuevo aquí en Miraflores. Como puede ver, tenemos hoy día con un pleno en cuanto a la presencia de todas las fuerzas, todos los actores de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Y justo acabamos de tomar la lista del caso y estábamos entrando a la sección de informes. Dicho sea de paso, le damos la bienvenida al Comandante Pita que ya está recuperado de salud. Lo hemos extrañado en los últimos días al no verlo aquí, pero su presencia realmente es reconfortante. Bien, yo quería iniciar el primer informe del día comentando que el día de ayer tuvimos la suerte de haber sido invitados al CONASEC, al Comité Nacional de Seguridad Ciudadana, con una gentileza del señor Presidente del Consejo de Ministros. Y en esa oportunidad pudimos exponer la realidad de lo que estamos haciendo aquí en Miraflores, que es la práctica que hemos ido construyendo, que se llama Miraflores 360 grados, todos juntos por la seguridad ciudadana. La verdad que fue un momento especial, pudimos compartir algunas cosas que para nosotros son muy importantes y que se pueden replicar fácilmente a lo largo y ancho del territorio nacional en las 1.800 municipalidades que hay en el país. Hemos considerado que estas prácticas, al ser fácilmente replicables, consisten en elementos de importancia para hacer una alianza estratégica con la Policía Nacional para el trabajo contra la delincuencia y la problemática que hay en el país en general. Esta oportunidad nos ha permitido también poder escuchar algunas cosas, ver los esfuerzos que hay a distintos niveles, las compras que se están realizando en el Ministerio del Interior, el esfuerzo grande que se hace también para unificar data, criterios, y que no exista una disociación entre, por ejemplo, los datos que maneja el Ministerio Público y los datos que maneja el Ministerio del Interior, que son datos que hacen que se vea que la criminalidad se maneja de una manera, por un lado, por lo menos en cuanto a data, y otras cifras por otro lado. Y eso puede generar una alarma también en la ciudadanía, una percepción que no necesariamente es la más adecuada. Todas estas cosas se están trabajando al interior del CONACEC, con muy buena intención y una buena dirección. Y a mí también me da mucho gusto que el CONACEC nos haya mirado y que sepa que nosotros estamos continuamente trabajando acá, y no en vano, hoy estamos en la reunión número 126, desde que comenzó la gestión de este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Eso era lo que quería compartir con ustedes de inicio, y sin perjuicio de ello, sigue abierta la ronda, si es que hay algún otro informe en mesa que se quiera compartir. Le damos el uso de la palabra a nuestro Secretario Técnico, el coronel Augusto Vega García. Gracias, señor alcalde. Buenos días, integrante del Comité de Seguridad Ciudadana. Buenos días, dignos invitados y público que nos sigue por Miratv. Dando cumplimiento a los encargos, señor alcalde, la semana pasada cumplo con informar al comité lo siguiente. Se remitió al Secretario Técnico del Comité Regional de Lima Metropolitana las cartillas trícticos, dícticos, volantes, afiches, entre otros, con consejos relacionados a Seguridad Ciudadana y Defensa Civil que han sido aplicados en el Distrito de Miraflores de acuerdo a lo que se estableció la semana pasada. Asimismo, doctor, quisiera leer dos cartas que nos han llegado, que a la letra dice lo siguiente. Señor Jorge Muñoz Huel, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, tengo agrado dirigirme a usted en su condición de alcalde distrital de Miraflores con la finalidad de expresar a través de su persona mi más sincero agradecimiento y reconocimiento a la eficiencia del Servicio de Seguridad Ciudadana del Distrito, materializado en la actuación oportuna del sereno Víctor Guisao Vargas que encontrándose en el servicio el día domingo 8 de presente al momento de pasar en su vehículo por la parte frontal de mi domicilio ubicado en Paseo de los Rosales 167 de la Organización La Castellana detectó la presencia de dos elementos sospechosos que se encontraban tratando de violentar el ingreso principal de mi casa para poder ingresar con fines delincuenciales aprovechando que no se encontraba nadie en el interior, hecho que no pudieron concretar gracias a la oportuna intervención del agente indicado en el cumplimiento en su deber. Firmado Luis Alberto Sánchez Chávez. Asimismo ha llegado otra carta dirigida al alcalde de Miraflores que dice, es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y agradecerle por la atención y el apoyo brindado de la unidad de serenago de Miraflores en el operativo realizado el día domingo 8 de septiembre en el cruce del 28 de julio con Narco. Es muy grato como ciudadanos saber que podemos contar con el apoyo eficaz de nuestras autoridades de seguridad de manera tan profesional y alturada. Esto es simplemente un reflejo de la calidad de persona con la que cuenta y se desarrolla el serenago de Miraflores. Me siento muy orgulloso del personal de seguridad que elabora en el Instituto de Miraflores asignado a nuestro resguardo y seguridad. Esto es simplemente afianza mi confianza en la unidad de serenago y de la manera tan estratégica como se desarrolla. No puedo dejar de mencionar el apoyo del señor Dancur, Supervisor Alévalo, Sereno Lancho, Sereno Jara y la cámara de videos instaladas en la zona. Muchas gracias por la voz brindada. Simplemente son grandes representantes del distrito de Miraflores. Firmado Hugo Alcalá Peláez. Y por último, señor alcalde, quiero hacer conocer a la ciudadanía. Seguimos con el curso de adiestramiento a mi mascota 2013, este domingo 15 de septiembre, en el Parque Francisco de Sela, ubicado en las calles Los Capulís, cuadra 6, altura de 23 y 24 de la avenida Benavides. Continuamos con este curso adiestrando a mi mascota 2013. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Gracias. Muy, muchísimas gracias al secretario técnico de la municipalidad, el del CODICEC, el señor Augusto B. García, por su informe. Sigo abriendo la estación, digamos, para aquel o aquella persona que quiere informar algo al respecto. El señor gerente municipal tiene algo que mencionar. Adelante, doctor Mesa. Buenos días. Efectivamente, señor alcalde, el día miércoles, dentro del programa de las audiencias vecinales, en la que los vecinos del distrito se acercan a plantear sus problemas e inquietudes, se acercaron dos vecinos, grupos de vecinos, para manifestar su malestar respecto a las papeletas de infracción que se les están aplicando en la zona comprendida entre la avenida 28 de Julio, Reducto, Paseo de la República y Avenida Tejada. Al respecto, voy a hacer lectura de un documento que en copia dejaron los vecinos, que dice lo siguiente. Señores Municipalidad de Miraflores, de mi mayor consideración, por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes para pedirles una solución al problema de estacionamiento en la vereda contigua a nuestras viviendas, hecho por el cual venimos recibiendo papeletas de infracción continuamente. La Policía de Tránsito nos indica que de acuerdo al reglamento de tránsito debemos estacionar los vehículos en el lado izquierdo, lo que para nuestro caso es de alto riesgo, pues eso implicaría dejar a la familia de enfermos en camilla, ancianos en silla de ruedas, niños, mascotas, compras, etc., en media pista. Esta carta está referida a quienes viven en la cuadra 61 y 62 de la Avenida Paseo de la República. Continúa la carta. El cumplimiento de este artículo de reglamento obligaría a los vecinos a cruzar la pista en estas condiciones varias veces al día, lo cual constituiría un verdadero peligro. Dicen los vecinos, todo reglamento tiene que ajustarse a la lógica, al buen criterio, a la racionalidad, debe considerar la seguridad de las personas por encima de todo y esta medida está fuera de todo criterio básico de seguridad ciudadana, por lo cual acudimos a ustedes solicitando si sirva a disponer lo conveniente a fin de que nuestra zona tenga la señalización que evite que nos sigan poniendo papeletas y que las que tenemos sean anuladas por ser improcedentes. Firma el documento Rosa María Gutiérrez, Gutiérrez DNI 078-166-066 y un grupo de vecinos de la cuadra 61-63 de la Avenida Paseo de la República. Asimismo, se acercó el día miércoles el señor Gonzalo Payet Mesa, quien manifestó que también se le habían impuesto sanciones de infracciones de tránsito en la cuadra 2 de la calle Leonidas Avendaño y manifestó que lo mismo sucedía en la calle San Ignacio de Loyola entre la avenida Reducto y la avenida Paseo de la República. Lo cual, señor alcalde, pongo en consideración de los representantes de la Policía de Tránsito en este Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias, doctor Mesa. Habiéndose leído estas cartas y habiéndose hecho el comentario, yo quisiera aprovechar la presencia del comandante Alberto Montaldo para mencionar que hemos venido recibiendo algunas comunicaciones en ese sentido de imposiciones en exceso de papeletas de tránsito. Y hoy tenemos precisamente la visita del señor Payet, el arquitecto Payet, que es uno de los que el día miércoles se expresó esto en las audiencias vecinales. Me gustaría, si no es molestia, aprovechar que él está acá y que usted también está acá, para que puedan conversar un poco sobre estos temas muy ejecutivamente. Señor Payet, por favor póngase de pie para que lo puedan conocer el comandante Montaldo. Mientras que vamos desarrollando la sesión, no sé si ustedes podrían conversar de esta problemática, un poco para la toma de conciencia. Se han apreciado algunas situaciones como estas, por ejemplo, de imposiciones de papeletas en zonas que no tienen otro espacio para poderse estacionar. Y aparentemente la práctica que se pretendería es que las unidades vehiculares estén pegadas a la mano izquierda en una zona donde está el Sanjón, que no parece muy lógico. Me gustaría que en la conversación puedan ver esto con el señor Payet porque ha sido bastante reiterativo este tema. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, usted queda liberado para conversar con el señor Payet y que después de la conversación retorne a la mesa. Muy bien, ¿algún otro informe en mesa, por favor? ¿Algún otro miembro? Gracias, señor Payet, por su visita también. Espero que los vecinos miraflorinos podamos tener rápidamente una respuesta en ese aspecto. Sí, le damos el uso de la palabra al comandante de la compañía de bomberos número 28, al señor Muñoz Tipiani. Guillermo Muñoz Tipiani. Buenos días con todos. Vamos para informarle que la estación está operativa al 100%, pero el día de ayer tuvimos un accidente con un efectivo de la compañía, en el incendio de La Molina, el propio calor de la pintura de una ferretería, un almacén de pintura de ferretero, le salpicó la cara, pintura de una efectiva nuestra y lo cual le ha causado una lesión ocular. Ya ha sido atendida en el hospital, está en reposo a la espera de cómo evoluciona su problema ocular. Lo que tengo que informar. Gracias. Muy bien, las unidades todas funcionando, ya salió esa que estaba en taller, ¿no? Sí, salió. Muy bien, qué bueno, eso es importante, también tener todas las unidades operativas. El sábado pasado yo tuve la suerte, digamos, de acompañarlos un momento en alguna de las intervenciones muy efectivas, sin duda, en la zona de González Olachea, en la Aurora, y una de las cosas que quisiera resaltar es el trabajo conjunto que se pudo ver de varias de las fuerzas que se encuentran aquí en la mesa. Eso hizo que el trabajo final de los bomberos fuese un trabajo impecable y que los hechos que podrían ser lamentables no pasasen a mayores. La verdad que mis felicitaciones por el buen trabajo y la dedicación que está teniendo la compañía de bomberos número 28. Bien, algún otro miembro de la mesa en esta estación de informes. Comandante Pita, adelante, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Para dar cuenta al Comité de Seguridad Ciudadana, que se ha retomado el servicio en el módulo Santa Cruz, con dos efectivos policiales en forma permanente. Se me ha informado que no se estuvo cubriendo el servicio todavía debido a la recargada labor que ha tenido el personal policial de la Comisión de Miral Flores. Es por eso que prácticamente no se estuvo cumpliendo como se había establecido. Pero ya se ha retomado, señor alcalde, y este servicio va a ser en forma permanente desde las 7 de la mañana hasta las 15 horas. Qué bueno, es una muy buena noticia para la comunidad. Muchas gracias. Así mismo, señor alcalde, se viene continuando con los operativos policiales de motos lineales y de vehículos con unas oscurecidas, en permanente coordinación con los jefes de área número 1 y número 2. Los resultados saltan a la vista y vamos a continuar con estos operativos para poder disminuir mucho más ese 35% de disminución de licencia delictiva que tenemos registrados este año a comparación del año anterior. Asimismo, quiero poner en consideración un pedido del general Miyashiro, gerente de Seguridad Ciudadana de Madena del Mar, quien está solicitando de que se restrinja el vuelo de parapentes hacia la feria gastronómica Mixtura. Se está viendo que hay parapentistas que sobrevuelan esa zona. Entonces sería conveniente, señor alcalde, por intermedio de nuestro coronel Augusto Vega García, coordinar con el presidente de la Occión de Parapentistas para que restringan su vuelo por esa zona. Que no se suspenda, sino que se restrinja el vuelo de esa zona a fin de garantizar cuera seguridad en este evento que debe terminar el día domingo 15 de septiembre. También en las conversaciones que he tenido con el señor coronel Augusto Vega García, se me ha informado de que de acá a 15 días ya se debe estar entregando el patrullero que está siendo repotenciado en su totalidad por la Municipalidad de Miraflores. Sería una entrega oportuna porque ese vehículo patrullero va a ser destinado exclusivamente para reforzar la seguridad ciudadana en el área número uno, que es Santa Cruz. Que si bien es cierto, no está desamparada en cuanto a la seguridad ciudadana, pero es bueno repotenciarlo. Y este patrullero va a ser un factor importante, disuasivo, para prevenir, neutralizar y contrarrestar cualquier incidencia adictiva en esta zona. Que es todo, señor alcalde. Perfecto, muchas gracias. Entonces tomo lo último que usted ha mencionado para encargarle a nuestro secretario técnico, al señor Augusto Vega, para que ese patrullero esté repotenciado lo más rápido posible. Hay que coordinar con talleres, es el compromiso que tenemos nosotros con ustedes, con los bomberos, con todos los miembros que hacen seguridad en el distrito para poder colaborar en estas repotenciaciones, ayudas, o lo que pudiésemos hacer que esté al alcance de nuestras posibilidades. Quiero resaltar el tema del trabajo que se está haciendo con los operativos. Estos operativos conjuntos integrados entre la Policía Nacional y el Serenazgo vienen trayendo muy buenos resultados. Ayer mostrábamos esto en el CONASEC y la verdad que la sensación, la respuesta de Beneplácito de parte de los miembros del CONASEC ha sido muy grande. Temas como, por ejemplo, lo que usted ha mencionado, los operativos de motos lineales, sin duda son muy importantes porque ya el delincuente que utilizaba esa modalidad sabe que no es tan fácil llegar a Miraflores sin sus papeles o con una moto que no sea la suya. Y entonces hay un mensaje previo de que aquí es difícil de llegar. Lo mismo, otra de las cosas que es muy importante para nosotros es el trabajo que se está haciendo con los requisitoriados que están o que estaban, porque hay que hablar un poco en pasado, trabajando con la construcción civil. Esos operativos conjuntos que se hacen tanto con su comisaría como la comisaría de San Antonio son muy valiosos, realmente muy positivos y tenemos que seguir con ello. Porque eso nos permite a nosotros también generar una prevención en cuanto a situaciones de robos de viviendas. Eso ha traído también muy buenos resultados. Y todos los otros operativos que se vienen haciendo también y las charlas informativas, sobre todo con cambistas que han sido muy valiosas y muy importantes, sin perjuicio del trabajo que se viene haciendo con las juntas vecinales, tanto de la comisaría como las juntas vecinales de la Municipalidad de Miraflores. Bien, habían algunas otras manos levantadas para temas de informes. Veo que está... No sé si fue el mayor Rojas quien levantó primero o el señor Carrera. Le damos el uso de la palabra al mayor entonces. Muchas gracias, señor alcalde. Solamente para agregar a lo que usted estaba mencionando de que en la Comisaría de San Antonio con el jefe de área número 3, el comandante Pinsas, además de hacer esos operativos conjuntos con personal de Serenazbo, también nosotros estamos juntando los cambistas, los estamos orientando, estamos dando charlas de prevención, de tal forma de que ellos también, de una u otra forma, ayuden a la seguridad que brindan ellos al momento de hacer sus transacciones comerciales. En segundo lugar, este señor alcalde también aprovecho la oportunidad para agradecerle por la remodelación que se hizo en la Gruta de Santa Rosa, en la Comisaría de San Antonio, que quedó en perfectas condiciones y operativa. Muchísimas gracias. No tiene por qué. Señor Carrera, tiene usted el uso de la palabra. Señor alcalde, buenos días, señores miembros del comité, invitados todos, tengan ustedes buenos días. En cierto, como miembro de las juntas vecinales, en todo este tiempo hemos venido haciendo una evaluación de todo lo que viene caminando. Y qué mejor hoy día dar un informe, qué mejor hoy día que está presente el general, el coronel, que nos han venido volviendo a visitar. ¿A dónde va? Voy a un hecho muy importante. Nuestra gran avenida del arco está siendo remodelada y por lo tanto, toda remodelación, todo trabajo, hay problemáticas paralelas. ¿Qué sucede? No solamente que hay problemáticas paralelas porque la carga vehicular se traslada a otra zona. Yo soy una de las zonas afectadas, pero también tenemos avenidas principales que ahora se han visto tres veces más cargadas. Ustedes están acá. Yo les vengo a pedir, por favor, el tema de tránsito. Esta avenida es con la avenida Reducto. Ya es una problemática. Nos han vendido, nos han mandado correos los vecinos que tienen todo el respeto y nos venían avisando de este tema. Horas punta, como habla el sistema policial, no se ve presencia, no se ve rapidez. Ya está la saturación que yo, y yo he estado presente, señor alcalde, he presentado las, disculpe el caso, he subido al último piso y no se imagina la cantidad de bocinas. Obviamente, ustedes entenderán, nosotros tenemos un excelente cuerpo de serenazgo, pero son civiles, igual que yo, y ustedes lo saben mejor que nosotros. No podemos ser más. Los inspectores de amarillo, ¿qué vamos a hacer? Con una autoridad como son ustedes, podríamos hacer mejor. Reitero, y le agradezco su nueva visita, pido por favor ese trabajo donde estamos haciendo trabajos, no solamente hablo por la zona 10, hablo también porque está remodelándose la avenida Pardo y también tiene una carga vehicular. Yo represento a los vecinos democráticamente elegidos, pero solicito ello. Eso es en la sección tránsito. Yo les pido a mis amigos, a Mauta, a Mauta, por favor, estamos, te necesitamos ahora. segundo, lo que es el patrullaje policial. Yo le pedí a usted, mi general, mayor personal policial dentro del distrito. Aunque parezca cansado, es básico e indispensable y a la muestra me vas un botón, dice el dicho, una muestra, un botón. Hubo un gran evento en Miraflores, vinieron gente internacional, hubieron policías por todo ese sector, por todo ese cuadrante, como dicen ustedes, y a media cuadra le robaron a un domicilio. Yo no me puedo explicar con tanto policía allí cómo pudieron robar. Me da hasta vergüenza decir que un gobierno... ¿De qué evento se trata, señor Carrera? Hubo un evento del gobierno en un hotel y a media cuadra en mi casa del que se llevó el premio a ese acuerdo de seguridad ciudadana, su casa en la madrugada fue, le sustrajeron. Sería bueno eso poderlo poner en conocimiento de las distintas autoridades policiales y de Serenazgo para poder tomar alguna medida. Es un gran vecino. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho frente a situaciones que suceden y eso es inevitable, lamentablemente, una... Tomamos algunas medidas también de reacción. Por ejemplo, en cuanto a los hoteles, y eso usted recordará que acá hemos preparado unas cartillas, hemos preparado cartillas para entregar a los conductores de los hoteles para prevenir situaciones porque pasaban cosas como esta, recuerde usted, que llegaban y dejaban las valijas, las maletas a la vista y paciencia en los taxis y eso era, pues, de alguna forma una invitación. Dicen que no hay que tentar al diablo, lamentablemente los delincuentes cuando se les deja alguna opción entran ahí y hacen alguna de estas situaciones. Entonces, me gustaría que ya después fuera del curso regular del comité pueda poner en conocimiento de las respectivas autoridades el hecho concreto para ver cómo reforzamos la zona, qué cosa podemos generar, alguna cartilla adicional o algo por el estilo para tener una mejor prevención de situaciones a futuro. Gracias, señor alcalde. También aprovecho la oportunidad de las autoridades acá presentes. Tómenlo como un amigo. Yo desde que nací vi una gorra, mi padre fue policía, fue un general. Entonces, el cariño y el aprecio que le tengo a ustedes es más, sé que a usted me liga una amistad, no de ahora, de antes y tenemos grandes amigos. Pero como vecino, al ver al hermano mayor y que puedo, como dicen, ganarme algo en pedirles por mi distrito, es que he pedido la palabra. Y me siento más reforzado con el señor alcalde, que comparte las mismas ideas que yo, pero él es el burcomaestre y tiene que guardar a veces ciertos cánones. Por ello mismo, no estoy acá porque mi padre, sino por una vocación de servicio. y les pido que ustedes inteligentemente o con el servicio de inteligencia que hablar así, claro, el vecino habla claro, decir, por favor, hay zonas donde tenemos cantidad de obras, cantidad de obras y no es culpa nuestra. Ya la vez pasada estudié en el de Lima y le expliqué y le pedí lo mismo. Lima manda a Miraflores en lo que es vía pública y se han dado sus autorizaciones. Pero pido el refuerzo de más efectivos policiales para controlar. Agradezco el trabajo sobre la mendicidad, un trabajo callado y lo digo delante de usted, general, no en acto porque está la presidenta la comisario, sino el trabajo callado. Pero Miraflores es una zona cosmopolita. Nosotros no solamente necesitamos cantidad de efectivos, sino trabajo social. Eso es todo, señor alcalde y después posteriormente continuamos hablando. Gracias. Muchas gracias. Vamos a darle el uso de la palabra también al representante. Este es representante del escuadrón de emergencia. Adelante, por favor. Sí. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Sí, quería hacerles presente. Se ha incrementado la flota vehicular del departamento de emergencia Sur 1 con 48 unidades nuevas, perdón, con 48 unidades nuevas, estas Hyundai Santa Fe, denominadas patrilleros inteligentes que han sido equipadas con cámaras de video en la parte frontal, en la parte posterior, para el interior de la cabina, con sistemas de grabación, con un equipo de software que permite la identificación de personas vía RENIEC, antecedentes policiales, requisitorias, un sistema de identificación biométrico con la sola lectura de la impresión digital, tal cual se utiliza en las notarías. Entonces, estos equipos, además del sistema de blindaje en la cabina para las lunas y las puertas, permite un mayor trabajo en lo que se refiere al patrullaje. De este lote de patrilleros, 12 patrilleros han sido asignados a lo que es la jurisdicción de Miraflores. Entonces, esto va a permitir repotenciar lo que es el sistema de patrullaje en nuestra jurisdicción aquí en Miraflores. Y ya estamos avanzando con lo que es el sistema de patrullaje por cuadrantes y el sistema de patrullaje en las troncales principales de la jurisdicción. Asimismo, ya hemos empezado a coordinar con nuestro gerente de seguridad ciudadana, mi comandante Enrique Pasano, para hacer trabajos operativos en lo que son las construcciones. A la hora de repente del ingreso o salida de los trabajadores de las construcciones, aprovechando estas bondades del sistema de identificación para que nos va a permitir lograr identificar a posibles personas con requisitorios en estas obras de la construcción. Lo que quería comentar. Muchas gracias, es una excelente noticia realmente la que nos entrega y lo que quería preguntarle solamente es ¿las 12 ya están operativas en la jurisdicción? Ya están trabajando, ya están trabajando en la jurisdicción. Las 12, que bueno, es un tema que se percibe, se ve más presencia de estas unidades, de estas unidades inteligentes y lo bueno es que se está poniendo al servicio de cosas concretas, como por ejemplo lo que usted ha mencionado que se está coordinando con el señor Pasano de estos operativos. Antes los operativos eran mucho más a pulso, digámoslo así, porque no teníamos cómo comprobar in situ la situación, había que hacer algunas consultas. Esto va a ayudar muchísimo en los temas de las requisitorias sin duda alguna. Bien, no sé si hay algún otro informe o cerramos la estación de informes. Señora Carmela, tiene usted el uso de la palabra. Carmela Sebovia. Buenos días, señor alcalde. Representante de las juntas vecinales de la comisaría. Gracias. Señor general Praeli, señores miembros, señor de la... Ahorita no me lo recuerdo. De Sur 1, el nombre ahorita no me acuerdo. representantes del Codicejo. Es para nosotros, los miraflorinos, un orgullo el haber obtenido un premio por ser el distrito más seguro a nivel nacional. Pero nosotros vemos con mucho orgullo gracias a qué. Gracias al trabajo en conjunto, el famoso trinomio que se está haciendo realidad cada vez más y que está siendo ejemplo para otros distritos. El trabajo en conjunto de la municipalidad con su serenazgo, nuestra policía nacional del Perú y los vecinos organizados. lo dice el mapa del delito que se ha presentado a nivel distrital, lo dice el mapa del delito a nivel de zonas. Entonces, al ver ese mapa, nosotros vemos de que la seguridad ciudadana en nuestro distrito está cada día mejor. En segundo lugar, para agradecer señor alcalde local que nos han cedido para nuestras reuniones con los coordinadores de San Antonio, muchísimas gracias, ya tendremos la oportunidad de asistir porque nuestra comisaría de San Antonio tenemos un lugar muy pequeñito y a mí me gusta de una manera muy especial que los vecinos están despertando muy especialmente en San Antonio porque he tenido la oportunidad en otras épocas haber trabajado y no querían comprometerse pero ahora veo con mucho entusiasmo a los vecinos de San Antonio comprometerse en este trabajo de seguridad ciudadana. en segundo lugar vemos de que usted ya lo ha dicho mi compañero de las juntas vecinales de la municipalidad lo ha manifestado el problema ahorita es tránsito en nuestro distrito al respecto hablan igual manifiestan de que ya debían salir nuevamente las fotopapeletas lo piden casi constantemente porque manifiestan y dicen de que los carros cada día están ocupando y están siendo nuestras calles como playas de estacionamiento y hay muchos problemas con los vecinos que vivimos en el distrito porque los flotantes son los que traen mayor problema se ponen se estacionan en las zonas rígidas hay carros abandonados y muy curioso ayer conversando con un grupo de vecinos me manifiesta una de ellas y me dice señora tenemos un problema también y no sé de qué manera se puede solucionar yo tengo un vecino que vive al frente de mi predio pero no sé no sé cómo tildarlo muy temprano a las 6 de la mañana todos los días suele sacar sus carros tiene dos carros en su cochera y muy no sé no tengo palabras para manifestarle a este señor y en oportunidades X le he dicho de que no debía estacionar en mi predio pero igual no hace caso no dice nada saca de su cochera y lo estaciona en plena vía pública en la calle que no le corresponde ¿no? entonces estaba muy mortificada me dice yo no sé de qué manera y no sólo en esa calle lo he escuchado sino en otras también que hay vecinos que sacan de sus cocheras y los dejan en la calle yo no sé de qué manera podríamos tratar de que se solucione ese problema voy a hacer llegar las calles los lugares donde está ocurriendo este tipo de problemas luego señor alcalde también vemos que manifiestan los vecinos que se debe repintar los pases peatonales en la avenida Angamos porque ahí vemos que tenemos muchos problemas porque los vehículos manifiestan los vecinos los vehículos no sé si ven porque no está bien pintado entonces hacen caso omiso al pase peatonal la gente está esperando para pasar es entre Angamos y Suárez el problema que se suscita entonces a raíz de eso pidieron al comandante Pita también para que nos apoyara con la policía agradecen al comandante Pita porque pone a los policías pero me dicen señora pero nosotros quisiéramos no sé está la policía y esto se pone recontra bien los carros se paran la gente cruza en forma normal yo no sé si será por falta de repintado o de qué manera se podría solucionar no sólo ahí sino también es entre Angamos y Petituar es otro otro lugar en donde hay un poquito de congestión y generalmente he ido a ver y me parece a mí que es en horas puntas entonces yo creo que esas pequeñas cosas tenemos que tratar de solucionar muchas gracias muchas gracias muchas gracias a usted señora Carmela Segovia mientras que usted hablaba estaba tomando nota ya el señor Armando Mendoza por los temas que usted ha mencionado que él es responsable de todos los asuntos de tránsito por parte de la municipalidad sé que el comandante también le ha prestado atención con relación a lo que usted ha solicitado y yo solamente quisiera redondear la idea y le pediría a Armando Mendoza para que haga las coordinaciones debidas con nuestro departamento de obras públicas para el pintado de esas hebras que están pidiendo los vecinos además quiero anunciar que también vienen algunos pintados de cruces que son cruces que no se deben invadir hay un programa que se está en los próximos días implementando está a cargo del señor Mendoza cualquier situación que se quiera conocer de ello por favor le pido que lo pueda conversar directamente con él para tener información y le voy a a propósito de eso le voy a pedir al señor Mendoza que para el próximo Comité de Seguridad Ciudadana nos dé cuenta de cuáles son las zonas que han sido repintadas y qué cruces han sido también los que se están interviniendo con esta normativa de que no pueden ser invadidos los cruces para el beneficio del tránsito y el mejor ordenamiento lo sabe muy bien el comandante Montaldo toda la necesidad que hay de poder agilizar el tránsito no solamente en Miraflores sino en Lima Metropolitana en general no es una noticia que no se conozca todos sabemos que todos los años se están vendiendo más vehículos en el último año se están contabilizando alrededor de 200.000 vehículos nuevos vendidos en Lima Metropolitana de los cuales más de la mitad se quedan en las zonas como San Isidro Miraflores La Molina Surco donde se concentra muchísimo el tránsito y el uso de los vehículos particulares entonces hay que hacer y hay que buscar soluciones creativas para poder tener un mejor tránsito que son las cosas que los vecinos todos los días el vecino de a pie nos pide aquí a la municipalidad y estoy seguro que en las comisarías también plantearán lo mismo bien creo que hemos terminado la sección informe si no hay más quiero recordar que hoy nos visitan ilustres visitantes reitero está el general Luis Praelli que ha tenido la gentileza de venir una vez más aquí tenemos también al alcalde de la provincia de Angaraes en Huancabelica el señor Ramiro Guzmán Ibáñez y tenemos también a un joven estudiante reitero lo que mencioné al principio del inicio de esta sesión que es Rodrigo Huaracayo Torres del Colegio Independencia él está participando del programa que se denomina un día con el alcalde y me está acompañando a las distintas actividades que tenemos esto siempre con la idea de la formación de ciudadanía ayer esto es un paréntesis muy chiquito ayer tuve la suerte de ser invitado al Cade Universitario para exponer algunas ideas sobre la institucionalidad y creo que este es un claro ejemplo de lo que es institucionalidad lo que hacemos nosotros aquí lo mencioné ayer también y creo que también es un tema de institucionalidad formar desde muy jóvenes a las personas y generar esa conciencia de ciudadanía en los ciudadanos miraflorinos bien dicho esto cerramos la sección de informes y le damos el uso de la palabra al señor Sergio Valderrama gracias señor alcalde señoras y señores a continuación el señor general policía nacional del Perú Luis Praeli Burga director de la séptima dirección territorial de Lima hará entrega de un reconocimiento al señor alcalde de Miraflores doctor Jorge Muñoz Wells con motivo del trabajo integral iniciado el 2011 por la municipalidad de Miraflores en pro de la seguridad ciudadana señor alcalde distinguidos amigos aquí presentes venir al distrito de Miraflores siempre es grato por diferentes motivos no sólo porque tenga el más alto índice de disminución en tema de incidencia delincuencial sino porque uno ingresa a un distrito ordenado y sobre todo aprecia que hay gente comprometida con el tema de la seguridad ciudadana y eso es muy importante para la región policial Lima porque si bien es cierto hay un apoyo generalizado en las alcaldías hay algunas como la de la que es Miraflores donde se ve un trabajo mucho más consistente efectivo y que de verdad para nosotros es un aporte valiosísimo para nuestro trabajo para tal efecto yo le agradezco la la recepción en este lugar y he querido y he querido para hacer la entrega de un presente a nombre de todos los oficiales y suficiales de la región policial Lima a usted como alcalde y por intermedio usted a toda la la corporación de profesionales que trabajan en esta comuna para de esta manera testimoniarle el agradecimiento a todo el trabajo que hacen ustedes en la lucha contra la inseguridad ciudadana en este instante el señor general policía nacional del perú Luis Parayli Burga hace entrega del reconocimiento al doctor Jorge Muñoz Wells alcalde de Miraflores en reconocimiento de la labor realizada en pro de la seguridad ciudadana muy agradecido señor general Luis Parayli Burga por esta distinción que es una distinción que recibo con orgullo en nombre de la municipalidad de Miraflores y que lo que hace es comprometer todavía más el trabajo que venimos realizando yo me siento muy orgulloso de tener un comité de seguridad ciudadana comprometido como es este el día de ayer en el comité nacional de seguridad ciudadana al que fuimos gentilmente invitados yo mencionaba que habían algunas necesidades normativas y decía que para poder precisar mejor las funciones que se tienen sería bueno reglamentar el artículo 197 de la constitución el artículo 197 de la constitución dice que las municipalidades brindan seguridad ciudadana con el concurso de la policía nacional con arreglo a ley y hay algunas situaciones de interpretación donde puede caerse en una decisión de no participar algunas personas podrán pensar eso algunos otros pensarán que si hay que participar nosotros en particular creemos que es necesaria esa conjunción de fuerzas porque solo no se pueden hacer las cosas creemos que la ciudadanía tiene que tener una respuesta integrada de policía nacional vecinos organizados serenazgo y algunos otros actores como bomberos empresarios autoridades judiciales y políticas en general esto para nosotros es importantísimo porque lo que estamos haciendo aquí en Miraflores más allá del tema normativo que consideramos que es una necesidad es un trabajo de compromiso y voluntario todos los días viernes estamos acá trabajando y esto es materia de orgullo por parte de todos los miembros y se van viendo los resultados en la sociedad agradecemos este reconocimiento que reitero es un reconocimiento para toda la comunidad miraflorina para los 100.000 ciudadanos miraflorinos y que lo único que hace es reactivar nuestro compromiso de trabajo por el bien de la comunidad y para poder servir a la comunidad y para tener cada vez mejores índices como usted bien ha mencionado lo que no se mide no existe dicen en política o en la vida pública y nosotros gracias a un trabajo también integrado con la policía nacional y a nuestras estadísticas integradas estamos logrando tener data muy importante donde se aprecia que se está bajando la incidencia de la problemática de las calles hay que ser también sinceros y decir que muchas veces lo que se recibía en la municipalidad como información era una información valiosa pero si no teníamos el concurso de las estadísticas también de la policía nacional esto iba a ser una cosa meramente parcial hoy trabajamos de manera integrada con la policía y tenemos una data mucho mejor más confiable y que nos permite saber exactamente dónde es que tenemos que trabajar y qué es lo que tenemos que hacer pero todo esto no se podría dar si no tuviésemos personas comprometidas como son todos los miembros del comité y es a ellos también a quienes va este reconocimiento porque son los actores directos de este trabajo que como bien ha dicho en alguna oportunidad alguno de nuestros vecinos no termina una vez que nos levantamos de esta mesa todo lo contrario se reactiva cada vez que nos levantamos de esta mesa señor general mi agradecimiento como alcalde de la municipalidad de Miraflores y nuestro renovado compromiso muchas gracias a continuación el doctor Ramiro Guzmán Ibáñez alcalde provincial de Angaraes Lircae Huancabelica a la entrega igualmente de un reconocimiento al doctor Jorge Muñoz Vueles alcalde de Miraflores doctor Jorge Muñoz Vueles presidente del comité de seguridad ciudadana de Miraflores saludar a cada uno de ustedes miembros de este comité para nosotros que somos de provincia es un ejemplo a seguir lo que hace Miraflores en cuanto a seguridad ciudadana para los pueblos de las provincias y como autoridades es una tarea más que nos da el pueblo antes nosotros en las provincias nos preocupábamos de la pobreza de la desnutrición crónica pero ahora tenemos que preocuparnos por la delincuencia por la inseguridad ciudadana y este ejemplo que está haciendo Miraflores hay que seguir hay que copiar y felicitarles a ustedes por este trabajo mancomunado de todos los actores sociales en bien de la seguridad y de la tranquilidad del distrito de Miraflores que lindo es venir a Miraflores y ver esa tranquilidad ese orden esa seguridad que vive la población yo le felicito alcalde en nombre de mi pueblo de Angaraes Huancabelica que diferencia hay cuando yo regreso a mi pueblo y ver Miraflores y verdad yo les felicito a cada uno de ustedes por ese trabajo mancomunado por esa unidad como se dice siempre seguridad ciudadana es tarea de todos y esto señor alcalde yo le pido a usted la experiencia que tienen ustedes hay que transmitirle no solamente a Huancabelica a todo el Perú porque en todo el Perú hay la delincuencia y la inseguridad ciudadana he venido a saludarle al alcalde en nombre de mi pueblo y también a cada uno de ustedes decirles ese saludo de la población huancabelicana y de la provincia de Angaraes a felicitarle al alcalde por el trabajo que hace y a cada uno de ustedes por ese apoyo que le dan al alcalde por la seguridad ciudadana muchas gracias señor alcalde por permitirme en este río en este instante señor al alcalde para defender para defender sus territorios y sus pueblos y salir adelante y le traigo este fije que caracteriza al hombre de Angara señor alcalde para que le dé más fuerza más energías para que Miraflores cada vez sea más seguro y sea un ejemplo para Patel Perú señor alcalde le doy entrego muchísimas gracias de la misma manera a los huancablicanos nos caracteriza el poncho señor alcalde no sé si me permite por favor adelante para que se sienta un huancablicano ahí está está muy bien bien muchas gracias mi estimado amigo don Ramiro Guzmán alcalde provincial de Angaraes en Huancabelica usted ha venido a compartir con nosotros también y poderse llevar algunas ideas de lo que venimos haciendo y nosotros nos hemos comprometido no solamente en esta oportunidad sino con la gente del AMPE y en cuanta mesa o foro podemos participar de que es un deber de Miraflores poder abrir las puertas y poder compartir lo poco o lo mucho que se haya trabajado pero lo que queremos hacer es poder compartir eso y hacer que las buenas prácticas se puedan replicar dicen que una buena práctica es aquella que se puede replicar fácilmente entonces nosotros tenemos un conjunto de prácticas que hemos creado aquí en el Comité de Seguridad Ciudadana y estas estamos abriéndolas y además haciendo que puedan ser replicadas con toda alegría porque lo que es bueno acá o lo que es bueno en Huancabelica va a ser bueno acá y será bueno para el resto del país lo que es bueno para uno es bueno para todos y esa es la gran misión que tenemos nosotros como autoridades locales de poder contribuir y hacer que el país siga creciendo en el ámbito que nos toca que es un ámbito un poco más reducido pero que es el ámbito más cercano de la gente los gobiernos locales son los gobiernos que están más cerca de las personas y entonces es ahí donde se puede ver efectivamente que hay un resultado y si no hay avance también se ve muy rápido el no avance porque estamos cerca de la gente entonces permítame decirle que yo soy un convencido que si uno quiere y esto es un dicho que una vez lo escuché de un politólogo que decía que si uno quiere ir rápido tiene que ir solo pero si quiere ir lejos tiene que ir acompañado y creo que nuestra misión es ir lejos la misión de todos nosotros entonces necesitamos un equipo fuerte y ese equipo fuerte es el equipo que trabaja y que trabaja bien acá que es el equipo del Comité de Seguridad Ciudadana espero que ustedes puedan haber tomado algunas ideas que después puedan ser replicadas en su región en su espacio y que esto sirva para el bien de su comunidad muchísimas gracias por el reconocimiento al presente que será exhibido también al igual que el presente que nos ha hecho generosamente el General Praelli en un lugar especial de la Municipalidad de Miraflores muchas gracias el señor alcalde de Miraflores y presidente del CODISEC de Miraflores doctor Jorge Muñoz Wells continuará con la reunión del comité como quiera que ya son algunos minutos antes de las 9 de la mañana y nosotros nos hemos propuesto ser muy ejecutivos y no pasarnos de las 9 porque muchas de las personas o todos los que están acá tienen obligaciones que seguir cumpliendo vamos si es que no hay alguna intervención final de alguien que quiera hacer algún comentario levantamos la sesión entonces muchas gracias hasta el próximo día viernes y agradeciendo a todos los integrantes y a los ilustres visitantes que hoy nos han acompañado